Charro, 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 Schmeyeri, Mahleri, O'Laredo, Simón Cacic, la Conecta, la Cheta, yeah Ya viste, las cosas son calmadas, lo que toca, toca te llega como si nada Ya viste, que de nada sirven sus paros ajenos y no saben de este miss Viste, lo que es bueno es guacha Y el que juega yo, donde quiera canta Viste, no ande con habladas En este terreno los falsos se basen algas Ayer tiraba mierda y ahora me andan procurando Que no sonaría, me daban un par de años Ahora guacha perro, donde se encuentra mi estado Orgullo laredense, el ester sigue rifando Salido desde abajo, ya en la élite sonando Con el compa Charro, raperos bien mexicanos Saca el agua, marrola el gallo Siéntese mi loco, que este rollo va pa' largo Ya lo dije antes, los culos pasan de encargo Acá pura firmeza, el respeto ya está ganado La calle lo sabe, el falso no más habla Guarde su comentario, trinquele chavala Si le faltan huevos, no más dígame cobarde Aquí tengo de más, pa' su salar destumbarle No ocupo la charola pa' comprobarle mi calé Se hizo la conecta pa' que las putas nos ladren Ya viste, las cosas son calpadas Lo que toca, toca, te llega como si nada Ya viste, que de nada sirven sus paros ajenos Si no saben desde viste a viste Lo que es bueno es guacha Y el que es buen gallo, donde quiera canta Viste, no anden con habladas En este terreno los falsos se manden algas Simón que sí, soy el Charro, el Nayarita El que se aplica la materia compita pa' que se agüita Simón que sí, se hizo la conecta recta Soy el traficante de califas, cosa cierta Arrímese si quiere precio, yo tengo el veneno A todos esos habladores los arreglo con el fierro Un firme saludo pa' Laredo Directamente del maleante de los cerros Charro y Herbero De la línea M16 AK47 15 balazos en los dientes Así es que váyanse corriendo despacito y no hagan ruido Porque despiertan al gigante de los sismos Si tienen miedo váyanse al catecismo A rezar con el murita, pinches putos ahí les dimos A la verga los odiosos Que chinguen a su madre por celosos La conecta si hizo Kyoba Ya viste, las cosas son calmadas Lo que toca, toca, te llega como si nada Ya viste, que de nada sirven Sus paros ajenos y no saben de este viste Ya viste, lo que es bueno guacha Y el que es buen gallo donde quiera canta Ya viste, no anden con habladas En este terreno los falsos se van de nalgas Dígale mi charro que el estén también se aferra Que Tamaulipas, Califa, seguimos poniendo verga Va a sonar en las banquetas entre misa y cosas lejas Los que tiran el fracaso y se jalan en la rayeta La sonrisa de payaso vale verga lo que sea Perro fría en la ruleta, el que no te ataca te acecha Siempre con ojos abiertos y en la mano la escopeta Pa' arrepentarles de plomo toda la puta cabeza Que les quede claro al mexicano se respeta Somos hijos de serpientes, la más verga en nuestra tierra Homie pa' que lo comprendan loco Acá no existe el miedo, mucho menos arma atrás Vamos tumbando chavalas que tiran picos de más Cuando las calles los topan no sabes dónde ocultar Tanta falsedad porque solo son de agua Aquí lo enseño a respetar Cáil a mi terreno, homie, ya no hay más que hablar Hay que dos perros Un saludo ahí para el señor Tomás Robles Ese huicho Babañas Para la tripa Ese tolón, en Laredo, Texas Allá en Ramos, Arispe, el señor Aguirre Brandon Beltrán en Tijuana Palpé no vento Pal con pacharro en Los Ángeles, California Perro representando tierra en Nayarita Ya se la sabe, Néstor Azteca Hay para Lalo En Saltío, Coahuila La B y la Z representando 2018 Están aquí, Néstor Azteca Ya se la sabe, Néstor Azteca Te da la idea, Néstor Azteca Que muestran, Bajor Ese huicho Bajor Ese huicho Bajor Onde se la sabe, Néstor Azteca Onde se la sabe, Néstor Azteca Lalo ¡Néstor Azteca! Gracias.